Ministros del Estado, asambleístas y cientos de ciudadanos acompañaron al presidente a la Asamblea Nacional, donde el primer mandatario entregó el proyecto de ley de las Fuerzas Armadas. La Corte Constitucional aprobó que esta iniciativa se tramite a través del Poder Legislativo. La intervención del mandatario duró aproximadamente 15 minutos. En esta, motivó a la Asamblea a que tramiten la ley. La Asamblea puede ofrecer una solución permanente y duradera en el combate contra las drogas. El presidente explicó la importancia de esta reforma y lo que traerá para el pueblo ecuatoriano. Con esta reforma de la Constitución, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán colaborar continuamente en la lucha con el crimen, sin necesidad de declarar estados de emergencia. También hizo un llamado a los legisladores. Esperamos poder deponer los intereses políticos, partidistas y personales para privilegiar la seguridad y la paz de la familia ecuatoriana. Para que inicie el trámite de la Reforma Constitucional, la Asamblea deberá crear una comisión ocasional que tendrá a cargo la realización de los informes para el primer y el segundo debate. El segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero. Para que se apruebe, se necesitan 92 votos del Pleno de la Asamblea. El presidente Lazo firmó la carta y el decreto ejecutivo para llevar a cabo la reforma. Posterior a esto, entregó personalmente los documentos al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Con producción de Robel Revelo, Jazmín Arutunian, Periodismo Udla Channel.